kilómetros, nada menos, para un antiperúltimo día, pues pudieron haber ahorrado unos cuantos, ¿no? Bueno, era para soltar piernas después de estos últimos dos días. No, bueno, sí, ha sido un día muy largo, más lo que he de neutralizar, casi 230 kilómetros al final del Tour, pero bueno, pegaba viento de cara, es que había controlado perfectamente la escapada, también que le decían que cogía mucho tiempo para que no le quitan la clasificación por equipos, y bueno, entró cada vez un día sencillo. Alberto, mañana la contrarreloj, ¿qué podemos esperar de Alberto en esta crono? Bueno, a ver, es una contrarreloj que sí que es verdad que tiene un trozo que me va bien, que es un kilómetro bastante, con bastante pendiente, pero sí que es verdad que el resto es puro de especialistas, evidentemente la gente que termine más fuerte, pues será la que mejor vaya, yo pues bueno, apretaremos, yo creo que siempre puedo hacer la contrarreloj fuerte para futuros objetivos, y bueno, pues veremos qué tal, seguro que nos van a dorar mucho las piernas. ¿Crees que el anda va a subir al podio? No sé exactamente las diferencias. 1-13 con Bardet. 1-13 con Bardet. Se me antoja demasiado tiempo para la contrarreloj que es. ¿Qué acabas de decir ahora? Tal vez para el aficionado, tú decías un día tranquilo, pese al cambio de tiempo que habéis tenido tan brusco, ¿no? Que los Alper estábamos con un poquito de fresco, y aquí llegó a tener 30 grados. Sí, 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 ha habido, ha hecho bastante calor, pero bueno, también estamos en el momento del año en el que de buenas a primeras se cubre todo, ¿no? Y empiezan las tormentas, hemos tenido suerte que la tormenta ha caído un poquito para la izquierda, pero bueno, sí, sí, hoy ha sido un día bastante aburrido para espectadores, seguro que más de una hecha una fiesta.